Llegaste con un rayo deslumbrante de luz Rontaba por el mundo sin amor ni quieto Mis ansias ya se habían refugiado Entre las brumas de mi pasado Trajías en tus ojos, en tus manos tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos se juntaron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ves, lloré un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tus manos, tu ternura, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de cambiar el ayer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, 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 nunca más a devolver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ves, lloré un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, milagrosa musiquita de cristal